Miguel y con broma, con broma, con broma. Bien, no está. Atrás, ese viene bien. Blanco, blanco. Posible dentro o fuera. Es gol, dio gol. Dio gol, la saca de adentro. Dame la minicam. Dame la minicam. Dale. Dale. Dio gol, eh. Un cuadro antes, un cuadro antes. La saca de adentro, dijo. Uno más. Dale. Hacé zoom. Haceme zoom ahí. Más, 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 más. Para mí no entró. Para mí no entró, eh. Dame otra. ¿Tenemos la baja ahí? ¿La que está atrás, esa, la baja? Tranquilo, Yael, soy el gato. La estamos mirando. Es dura, eh. Y la que estemos a media altura. ¿Este es el punto de contacto que vimos recién? Dame un cuadro más ahí. Dejame salir, sacalo. Salí. Marco. Andate allá. La opuesta, la opuesta, la opuesta de la seis. Gastón, está chequeando su trabajo, ¿no? La opuesta de la seis. Esa, mirá. Gastón, Yael. La opuesta de la seis. Gastón. Esa. Dale, un cuadro más, largala. Un cuadro menos. Un cuadro menos. Gastón, soy Yael, ¿me escuchás? Un cuadro más. Te escucho, Yael, te escucho, Yael. La estamos mirando. Es muy ajustada, muy ajustada, eh. El dentro, el dentro, el dentro, el fuera. Exactamente, el dentro, el fuera. Ok, contestame lo que yo te pregunto. Gastón. Dale, dentro, fuera. Una más. Están fijándose si entró o no entró. Está bien, tranquilo. Ese es el punto de contacto. No, no hay falta. Están fijándose si entró o no entró. La minicama ahí. No, ¿qué? Luis, dónde te agarras. Luis, está, Luis, está fijándose si entró o no entró. Dejá trabajar. No, está fijándose si entró o no entró. Andá allá. Salí, mi Luis, salí. Gato, fíjate además, el APP puede confirmar si entró o no entró. Lógicamente, en el caso que haya entrado, alguna situación previa. Ok, Yael, Yael. Ignacio. Sí. Para nosotros, no gol, el balón no ingresa. ¿Está? Ok. No ingresa totalmente. Vamos, vota a tierra, entonces. Vamos, vota a tierra. Vota a tierra, Ignacio. Sí, Yael, vota a tierra. Bien, condición completa. Sí, perfecto.